Imperial y hay ambiente El Hotel Juan Carlos de la ciudad Donde sus finas habitaciones y su área De restaurante nos invita a una Estancia placentera con la comida Regional, esta comida que nos caracteriza Que es nuestra, que es única Estamos esperando a los turistas Para que disfruten la rica gastronomía Aquí en el Hotel Juan Carlos Renato, Cristina De La Pampa Lanchana y desde el Hotel Juan Carlos El delicioso Y rico Tapado Lanchano Luego nos encontramos En el Parque Acuático Iguanas Water Park Y el restaurante El Viejo Corral Donde los chicos y grandes tienen su espacio De diversión y entretenimiento La parrillada es la especialidad que nosotros Tenemos aquí en nuestro restaurante El Viejo Corral, que es muy apetecida Por nuestros clientes, ella va acompañada De carne de res, carne de cerdo Pollo, chorizo y una víscera Estamos listos paisanos y paisanas Para recibirles en estas vacaciones De hoy, miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo Para que vayan a disfrutar De nuestra exquisita gastronomía A pocos kilómetros de la ciudad de Catacamas Se encuentra el Hotel El Sembrador Hablamos con su gerente general El Hotel El Sembrador es un nuevo concepto Estamos enfocados en que usted venga Y pase un día ameno En el cual usted puede En primer lugar Aprender a ordeñar una vaca Alimentar cerdos Alimentar tilapia Usted puede conocer el corredor De los monos agulladores Además puede montar a caballo Y puede realizar diferentes actividades En un concepto nuevo Y es que su ambiente es diferente Todo es interactivo Tienes el contacto con la naturaleza Un lugar apacible Donde el aprendizaje lo encuentras a cada paso Como ser labores de ordeño Alimentación Avistamiento de pájaros Monos agulladores Púfalos Y otros animales Desde Olancho para Telenoticias Oscar Valdez Santa Rosa de Copán Ofrece una serie de oportunidades Y atractivos para turistas nacionales Y extranjeros Con conexiones rápidas A Copán Ruinas y Gracias Lempira Nosotros nos sumamos A la oferta hotelera De Santa Rosa de Copán Hemos visto que La mayor parte De los turistas nacionales Están emigrando al occidente Del país Y específicamente a Santa Rosa Nosotros como Gran Hotel Plaza Una nueva propuesta Estamos ofreciéndole Un ambiente completamente moderno Y para hacer sentir al huésped Como en su casa La gastronomía copaneca Le permite saborear platos típicos Y uno de ellos es La tradicional sopa de gallina india Para empezar La ponemos Bueno son gallinas indias Las ponemos a hervir Durante 3 o 4 horas Para sacar el caldo Y de ahí sacamos El fondo Para hacer la sopa Posteriormente La gallinita aquí a la plancha Con todo lo de hierbas Habidas y por haber Copán en sus sitios Ofrece un fin de semana Espectacular Para turistas nacionales Que quieran disfrutar Este feriado De octubre Bueno en primer término Santa Rosa ha venido Desarrollando su infraestructura hotelera De manera bastante ordenada Y sostenible Cuenta con una vida nocturna Muy agradable Con lugares muy agradables Para visitar Que van desde todo tipo de precio Y donde obviamente Uno de los factores primordiales Es que hay una variedad De gastronomía Nativa También que permite Que la población Pueda disfrutarla No podemos Desquitar Dejar de mencionar El atolchuco Dejar de mencionar La nuestra tradicional Chanchito horneada Nuestros totopostes Nuestros pastelitos de piña Y lo correspondiente También a la agradable Actitud de nuestra población Gracias Lempira También tendrá muchos atractivos La presentación De vértico acústico Esta noche En la Posada de Juan Uno de los principales hoteles Con descuentos importantes Para los visitantes En Santa Rosa de Copán Con la edición De Mauricio Posadas Ramón Rojas Telenoticias En estas vacaciones Muchos turistas Han seleccionado Como su destino La ciudad de la esperanza Un paraíso natural En las alturas Que la verdad Que nos interesó mucho Venir a pasar Este fin de semana largo Aquí a la esperanza Por conocer nuestra Nuestra riqueza Verdad En el ni así todo Aquí no se compara Con Tegucigalba Ni con San Pedro Nada Porque aquí no Uno puede andar caminando Tranquilo A las 3 de la mañana Y no le va a pasar nada Es un lindo lugar Para disfrutar En familia Del máximo esplendor De la naturaleza Le brinda un rico clima Y bellos parajes Recepciona a sus visitantes Con una variedad De hotelería Y restaurantes Entre otros Como el Hotel Ixangna Y a pocos metros Del Parque López El restaurante La Hacienda Las mejores carnes A la plancha Y al carbón Una variedad De platos En nuestro menú Que incluye La cocina criolla Entre sopas y carnes Y además Le ofrecemos La mejor atención Que le podemos brindar Al turista Para que se sienta Como en casa Si hay bastante Movimiento De turistas Nacionales Hemos visto Que si vale la pena Este feriado Largo Ya que la gente Tiene libertad Para conocer Estos lugares Que quedan Un poquito más alejados Pero a la vez Vale la pena Conocerlos 10 hoteles De buena calidad Buenos restaurantes Igual que En el sentido De poder Encontrar variedad De comida Gastronomía Y poder disfrutar También El potencial Del choro Aquí se viene A relajar Como les decía Mis amigos Yo No necesitamos Playa No necesitamos Sol No necesitamos Lujos Sino que aquí Estamos disfrutando En su máximo Esplendor La vegetación Y todo eso Entonces que Que se apunten Que se vengan Este paradisíaco lugar Se encuentra En el occidente Del país En el corazón De la Rosalenca A 1500 metros De altura Sobre el nivel Del mar Se le considera Una ciudad pujante De gran desarrollo Y atractivo turístico Desde la ciudad Más fresca De Honduras En el departamento De Intibucá Henry Fiayos Telenoticias La inestabilidad Del clima No impidió Que centenares De veraniantes Aprovecharan El feriado Para dar una vuelta Por las playas De Omoa Y Masca En donde no faltaron Los chapuzones En el mar Así como las diferentes Actividades Que ofrece El turismo De sol Y playa Oscar y Maricela Lo hicieron Tomando Una segunda luna De miel Es una playa Que no hay violencia Una playa Que se conserva Todavía Su índice De tranquilidad Me entienden Entonces nosotros Siempre Aparte que nosotros Aquí vinimos A pasar luna de miel La verdad Siempre hemos cogido También lo que es Omoa ¿Qué tal están pasando Con la familia? Pues disfrutando Disfrutando mucho ¿Por qué vino A Omoa? ¿Por qué le escogió Omoa como destino? Bueno porque Siempre nos ha gustado Aquí en Omoa Las playas Y todo Muy bonito Las playas Así luce actualmente El litoral costero Del municipio De Omoa Tras varios operativos De limpieza Que erradicaron Totalmente La basura De sus playas Con el fin De preservar El ecosistema Y el turismo Local Completamente Limpias Ya mandamos A ver hasta La muestra De agua Y está Completamente Limpio Así es que Por este prestigioso Medio Si están pensando Para donde Vénganse Para Omoa Aquí está Este bello Paraíso Esperándolos Las tranquilas Playas De Omoa Gozan en esta Temporada De la seguridad De la policía Así como También de los Cuerpos de socorro Para atender Las posibles Eventualidades O emergencias De los veraniantes Dando todas Las medidas De seguridad Que corresponden A los sectores Que nos han Dado las instrucciones Para darle cumplimiento Y una de ellas Pues Mantener el orden Público Y brindar Un ambiente De seguridad A todos los veraniantes De este sector Y al mismo Pueblo de Omoa Omoa Es uno de los puntos Turísticos Predilectos De los turistas Para degustar Un exquisito Plato salido Del mar Pasar el día En las playas Municipales O comunidades Cercanas Como Masca Con playas limpias Y condiciones Climáticas Estables Sin duda alguna Los veranentes Tendrán Un estadía Más que agradable Durante estas vacaciones En las playas De Omoa En Masca Y Omoa Cortés Pedro González Telenoticias Telenoticias Telenoticias